¿Te gustaría saber cómo una parábola puede cambiar tu vida? Por cierto, ¿qué es una parábola? Pues, si quieres saber qué es una parábola y cómo una parábola te puede cambiar tu vida, tienes que quedarte a ver este vídeo. Amigos, amigas, muy bienvenidos de nuevo a mi canal. Este canal que ya somos cada día más cerca de 200.000 suscriptores de todas las partes del mundo. Antes de nada, pedid disculpas porque he estado un poquito alejado del canal por asuntos personales, pero jamás me olvido de vosotros. Y la prueba de ello es que hoy vengo aquí con un vídeo que, de seguro, si lo ves hasta el final y prestas mucha atención, va a poder ayudarte. Bueno, hoy vamos a hablar de las parábolas, que son, y te voy a dar cinco parábolas para que te puedan ayudar. Decirte que las parábolas están sacadas de mi último libro, El regreso del santo Grial, que ya está a la venta en Amazon. Bien, ¿qué son las parábolas? Pues las parábolas son, por decirlo así, metáforas, cuentos, fábulas, que los maestros utilizan para poder ayudar de forma simple a que el alumno pueda dilucidar o llegar a tener un entendimiento sobre algo, sobre un asunto, que de otra forma, si no fuera en formato parábola, quizá le costaría entender. Joshua, Jesús, el maestro, o maestros tibetanos, por ejemplo, han sido ejemplos de que ellos han utilizado las parábolas para llegar a miles de personas de forma accesible. Pero, ¿cómo pueden ayudar las parábolas? ¿Por qué pueden ayudar realmente las parábolas? Lo primero de todo es decir que el ego está siempre juzgando y queriendo entender todo. Y a veces, en ese exceso de juicio, puede que cosas profundas pasen desapercibidas. Las parábolas son de gran ayuda porque tienen una enseñanza accesible, tienen que tener una enseñanza accesible. Es decir, una parábola tiene que poder comprenderla cualquier persona. Y no importa la raza, la cultura o los conocimientos que tenga la persona, la parábola tiene que incitar o tener los elementos necesarios para que esa persona pueda comprender claramente el mensaje particular y personal que esa parábola tiene para él. Porque esa es otra. La parábola no tiene un mensaje concreto. Puede tener muchos mensajes porque la parábola incita a la persona a que saque su propia conclusión. Pero quizá de una parábola yo saco una conclusión y tú sacas otra. Las parábolas también tienen el fin de transmitir verdades profundas que, si fueran explicadas por el maestro de una forma transparente y nítida, puede que muchos que no estén o no estarían preparados todavía no pudieran comprender la profundidad de esa verdad. Por ello, la parábola, en su sencillez, puede ayudar a iniciarse o a comenzar a comprender conceptos profundos, como digo, de verdades espirituales. El fin de la parábola también es la estimulación del pensamiento reflexivo. Es decir, cuando yo te doy o te leo una parábola, como voy a hacer ahora, lo que busco es que tú reflexiones, que puedas buscar en tu entendimiento qué es realmente el mensaje que esa parábola tiene para ti. Es decir, nos estimula y ayuda a poder reflexionar, a no dar todo por hecho, a no dejar que otros nos digan esto es la verdad. También la parábola nos incita a el cambio y la transformación. Es decir, cuando un maestro nos lee una parábola, nos está realmente ayudando o estimulando a que podamos cambiar la forma de pensar y nuestra actitud respecto a la vida, a los problemas y a cómo entendemos y vemos las cosas. Y, sobre todo, el fin de las parábolas es ayudarnos a poder evolucionar espiritualmente, a crecer espiritualmente. Bueno, en el libro vienen varias parábolas. Yo os voy a leer tres. Y una vez que lea cada una de las parábolas, te pido que pares el vídeo para que tú puedas escribir lo que crees que esta parábola tiene para ti. Después le das el vídeo y yo te daré una enseñanza recomendada o lo que yo creo que la parábola quiere decir. Pero, aun así, no te dejes influir por lo que yo diga que creo que es la parábola. No es más que mi opinión. Porque, repito, el fin de las parábolas es que tú recojas el mensaje que tiene para ti. Vamos con la primera de estas tres parábolas que tengo hoy para ti. La parábola del río y las rocas. Dice así. En medio de un bosque se encontraba un río cristalino que fluía suavemente entre las rocas. Las rocas, que eran grandes y duras, se enorgullecían de su resistencia y se burlaban del río, diciéndole Pero el río, con su paciencia y constancia, siguió fluyendo suavemente, rozando suavemente las rocas con cada corriente. Con el tiempo, las rocas empezaron a desgastarse y a pulirse, mientras que el río seguía fluyendo. Al final, las rocas se dieron cuenta que su fortaleza no podía resistir el constante fluir del río. Bien, ahora es cuando toca que pares el vídeo y escribas qué enseñanza te quiere transmitir esta parábola. Bien, si ya has escrito tu descripción, yo te voy a dar la impresión o la enseñanza que yo creo que tiene. Pues esta parábola nos habla de que debemos tener constancia y suavidad en nuestras vidas para poder superar la aparente fortaleza y resistencia que a veces puedan mostrarnos situaciones en la vida. Es decir, las rocas se rían del agua porque querían que eran duras, pero era circunstancial. Es decir, con el paso del tiempo, el agua, que parecía más débil, acabó lijando o desgastando a las rocas. Por tanto, la autoestima tienes que tener alta y no importa donde estés o te venga alguien diciendo que es superior a ti o que es más poderoso que tú. Igual que el agua, lo que importa es que fluyas todo el tiempo y constantemente. Y después de fluir constantemente, trabajando día a día en tu interior, podrás ver que sí tienes mucho más poder del que crees. Bien, vamos a la segunda parábola. Parábola del relojero y el tiempo. Dice así, había una vez un relojero que pasaba horas y horas trabajando en la creación de sus hermosos relojes. Un día, un joven se acercó al relojero y le preguntó, dígame, ¿cuál es el secreto para crear estos relojes tan perfectos? El relojero sonrió y le respondió, Mi secreto no está solo en las manos hábiles ni en las herramientas que utilizo, sino en el respeto y la comprensión del tiempo. Cada tic-tac de cada uno de los relojes que yo fabrico me recuerdan la importancia de valorar cada instante de nuestra vida, de aprovechar el tiempo sabiamente y de recordar que la vida es un reloj que no se detiene. Bien, para el vídeo y escribe la enseñanza que tú crees que tiene para ti esta parábola. Bien, si ya has escrito tu enseñanza o lo que tú has percibido, yo te digo lo que creo que quiere decir la parábola. Hay una frase que yo repito mucho en mis libros y en mis conferencias y en mis cursos y mis entrevistas, y es que yo, Alberto Lajas, vivo cada instante, cada segundo, como si fuera el último. Es decir, esta parábola nos ayuda a aprender a valorar y aprovechar el tiempo y, como enseña el Maizunes, a poder vivir el momento presente. Estamos siempre o imbuidos en el pasado, en lo que no hicimos o lo que nos hicieron, o ansiosos, siempre mirando a ver qué futuro vamos a tener. Y se nos olvida vivir el tiempo presente, que es el más importante. Esta parábola te pide, por favor, que valores cada beso, cada abrazo, cada instante que vivas de felicidad con los tuyos. Porque es haciendo esto, apreciando cada segundo de nuestra vida, que nuestra vida tendrá realmente un sentido pleno. Vamos con la última parábola, la parábola del colibrí y el fuego. Dice así. Había una vez un pequeño colibrí que vivía en un bosque. Un día vio un gran incendio que se propagó rápidamente por los árboles. Todos los animales estaban asustados y huyendo, pero el colibrí decidió hacer algo al respecto. Volaba hacia el río y tomaba cada vez que iba al río una pequeña gota de agua en su pico y iba hasta el incendio donde soltaba esa gotita sobre las llamas. Los otros animales, al ver la acción del colibrí, se empezaron a reír y a burlarse de él. Le decían, colibrí, pero, pero, ¿qué haces? ¿Crees que vas a poder apagar el fuego con una sola gota de agua? El colibrí, muy serio y firme, les respondió a esos que se estaban burlando. Quizás no pueda apagar todo el incendio, pero estoy haciendo mi parte y dando lo mejor de mí para ayudar en esta situación. Bien, para el vídeo y escribe tu enseñanza en esta parábola. Bien, la enseñanza que yo saco es que, a veces, pequeñas acciones que podamos hacer nosotros en un momento dado pueden parecernos insignificantes, pero no lo son. Como hizo el colibrí, es decir, si en una situación lo que puedes hacer es lo que puedes hacer y no puedes hacer más, tu intención de poder hacer es suficiente. Hay gente que se queda impávida o, como dijéramos, sin hacer nada ante situaciones de peligro o otras situaciones graves. Esta parábola nos enseña que no hay que hacer grandes acciones para ayudar. Por ejemplo, en un duelo, una persona querida que ha perdido a alguien que amaba y está destrozada, no hace falta que le des muchas palabras, no hace falta que le des un discurso. Un siento tu pérdida y un abrazo sería suficiente. Pues como este ejemplo de una pequeña acción que puede hacer algo muy grande, tenemos que aprender que a veces en la vida queremos hacer cosas muy grandes y si no podemos hacerlas pensamos que esa acción o ese problema no vamos a poder solucionar. Repito, piensa siempre en que una pequeña palabra, un pequeño gesto en el momento adecuado puede hacer grandes cosas en la vida de otros. Bueno, pues espero que estas tres parábolas extraídas de mi último libro te puedan incitar a que tú mismo crees tus propias parábolas. Si es que eres maestro espiritual, si eres coach, sobre todo, las parábolas te van a ayudar a ayudar valga la redundancia a tus pacientes que necesitan ayuda. Porque a veces cuando un paciente viene a nosotros si está muy bloqueado es posible que los consejos que le des no los pueda comprender porque en esos momentos que estamos aturdidos nos cuesta entender cosas pero puedes crear ejemplos, parábolas para poder ayudarle a comprender o a tomar acción en alguna situación. El arte de crear parábolas además nos ayuda al que las crea también a sacar nuestro máximo potencial para crear las parábolas. Espero y deseo que este programa de este vídeo de hoy sobre las parábolas te pueda haber ayudado y me gustaría que puedas decirme qué te ha parecido este programa y que puedas sugerirme o preguntarme sobre temas que quieres que yo pueda hablar relacionadas con mi profesión con el coaching la metafísica la espiritualidad el reiki terapias alternativas todo aquello que tenga que ver con esto me gustaría que puedas pedirme o sugerirme un tema más 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 24 67 67 673 14 63 whatsapp no llamar muchísimas gracias bendiciones y por favor sonríe y sé feliz esta en ti es una opción gracias 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 por ver el video. Gracias por ver el video.